El mexicano Omar Rosas Y ahora el balón en modo ofensivo para la máquina Viene a cobrar Joe Benavides No tiene prisa Real España Hoy estaría asegurando la vuelta El obligado es Maratón Yo creo que con eso vamos a tener que ir lidiando Porque en algún momento Maratón tiene que demostrar El potencial ofensivo que tiene Benavides con la pierna derecha para cobrar Al punto penal ¡Gol! 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 ¡De la máquina! ¡Miró por arriba! ¡Por el segundo piso! El altísimo Montes Salta para pescar esa pelota La conecta de forma perfecta Vence al arquero En 50 minutos La máquina quiere ser líder Real España 2 Maratón 0 Si llegó de atrás Hetzel Montes que siempre lo hace Muy buen cobro de Joe Benavides Y me parece que con el hombro ¿no? Lo termina metiendo El Real España consigue el segundo Parece liquidado Aunque queda mucho tiempo Pero por el trámite del partido Va a ser muy difícil Importante para Real España Y no afloja la máquina Otra vez Benavides Ahora por abajo Queda picando la pelota para Rosas Repala dentro de Nadia Penal Acaba de marcar penal El árbitro El matemático Acaba de marcar penal Sobre Rosas La posibilidad del manchón Penal Para Real España Ya vamos a ver la acción Acá está el cobro de Joe Benavides El balón le queda a Rosas Ahí Es un... Lo sujeta ¿no? Es leve Pero Molina sobre Rosas Lo desestabiliza Del brazo lo toma ¿No reclamaron los jugadores de maratón? Y Zahid muy cerca El segundo final del partido Ahora la posibilidad para el mexicano Rosas El 2 de abril Lo hizo Roca Pero ahora La posibilidad para el mexicano Que puede extender el marcador Hacia el 3 a 0 Baila sobre la línea de Novan Torres En vivo desde el Rubén Deras en Choloma Se puede ampliar la cuenta Viene para el mexicano Viene para Rosas Con paciencia ¡Rosa! ¡Gol! 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 ¡De la máquina! ¡Rosa! Con la pierna zurda Y una tranquilidad para definir Para vencer a De Novan Torres Poner el 3 a 0 Y decir que la máquina Es super líder Real España 3 Maratón nada Bueno Sentenciado el partido Con esta Anotación de Rosa Decíamos que estaba más cerca Real España Que tenía el control Del partido Del marcador Y bueno Ahora termina Anotando otro gol más La oportunidad de quedarse La oportunidad de quedarse con la pelota Torres Surda ¡Gol! El balón que queda Suelto Gol 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 Del maratón Le pegó a Vieira Dentro del área Y termina cerrando Solani Maratón 1 Real España 3 No tan liquidado Bueno El tiempo Todavía hay tiempo para maratón Aquí vemos la repetición Excesa jugada de Juan Vieira Porque arrastra la pelota Y además Tiene la capacidad de aguantar La marca de dos futbolistas De Real España Es un jugador Sumamente habilidoso El remate Entre el brazo y la cara Termina acomodándose Y queda placer Para un Edwin Solen Que queda únicamente Para empujar esa pelota Astucia De Juan Vieira Bueno Igual todavía restan 18 minutos Aquí hay una falta Compañeros Adelante Chaco Va a realizar Su segundo cambio Real España Va a ingresar Con el 42 El Tico Saravia Y va a salir de la cancha Como les había adelantado Por un tema De que está amonestado El número 4 Mayron Flores Sí Estaba claro el cambio Para no arriesgar Me roja esto hermano Me roja esto No te pareja roja esto Bueno Están pidiendo La cartulina roja Mayorkín Se siente agredido Después de esa falta En la mitad del terreno Compañeros Está sangrando Mayorkín Adelante Sí Mayorkín vino A reclamarle Aquí al asistente Número 1 Porque anda un corte Muy claro En el rostro Mayorkín Está sangrando El jugador de maratón Y pedía eso Una tarjeta Para el jugador De la máquina Ya están conversando Con el cuarto árbitro Y en este momento Lo van a asistir Aquí el cuerpo médico De maratón No Un corte Serio ahí Sí Es en el choque Que va con mucha fuerza Pero La intención Lo que está pidiendo Es la expulsión Uy Que le veje al codo Qué fuerte golpe Sí Y va a ingresar Hasta que se asegure Que tiene que ser Pero con goles Sí Estos clásicos En el partido El maratón Ahí va el remate Pelota que pega En el larguero Se acaba de salvar El Real España Lo que hubiese sido El final Lo que hubiese sido El final doctor Sí Lo que hubiese sido El golazo De Juan Vieira Con esa pegada Buena colocación Potencia Directo al palo Atornillado Queda Pereyó Al pasto Únicamente viendo Cómo esa pelota Pega en el travesaño Qué potencia Toma Una